¡Queridas criaturas de la creación! ¡Bienvenidos a... ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bienvenidos a nuestro teatro al aire libre y remodelado! ¿Listo, muchachón? ¡Ya! ¡Completamente listo! Ok. ¡Hay que hacer esto! ¡Cunter y Rosita! ¡Están viendo esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡No les encanta! ¿Qué están bromeando? ¡Es como ver bailar un moco, geratinos! ¡Como si tú lo hicieras mejor, enano! ¡Oh, chachá! ¡Chachá! ¡Chachá! ¿Quieren ver algo grandioso? ¡Se los voy a mostrar! ¡Ah! 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 ¡ ¡Volter y Rosita! ¡Mislo, un poco de balas y suscientos! ¡Volter, ok! ¡Ah! ¡Volter y Rosita! ¡Eso es! ¡Boteas bolsino! ¡Está muy gracioso! Pues al parecer no fui el único que disfrutó eso, ¿eh? Empieza a llegar mucha más gente al lugar. ¡Ayúdame! ¡Lo siento muchísimo, señor! ¡Johnny, eres el siguiente!